Hola, buenas tardes. Chicos, hoy por un problema pessoal yo no pude estar con vosotros, pero mismo así vamos a tener nuestra clase programada para hoy, ¿no? Mira, en la clase pasada he dejado la página 159, el ejercicio número 3, como tarea para casa. Vamos corregirlo. Mira, entonces primero es hablando sobre los servicios de hoteles, ¿no? Como vimos, las maneras más convenientes de ser hablada en un hotel, la manera educada, es utilizar podría, importaría, sería tan amable. Entonces eso que vamos a poner aquí en este diálogo. Entonces, número uno, quieres ir a un hotel a pasar el fin de semana. El cliente habla, decirme si hay habitaciones libres para el fin de semana, ¿qué ponemos? Podría, como es formal, ¿no? Está siendo conjugado aquí en usted, posee formal. Entonces, ¿podría decirme si hay habitaciones libres para el fin de semana? Y la recepcionista responde, algo después, ¿qué tipo de habitación desearía? Entonces, por supuesto, ¿no? Acá, por supuesto, ¿qué tipo de habitación desearía? Ahora, el siguiente, número tres, o número dos, perdón. Tienes las maletas preparadas para irte del hotel y quieres pedir la cuenta. ¿Cómo que el cliente habla? Preparame la cuenta, por favor. Vamos a poner acá un le importaría. Le importaría, prepárame la cuenta, por favor. Y la recepcionista habla algo después, su número de habitación, por favor. Entonces, vamos a poner aquí un ahora mismo, ¿puede ser? Entonces, déjame abrir aquí mayor. Ahora mismo, su número de habitación, por favor. Número tres, ¿quieres comer en un restaurante japonés cerca del hotel? Entonces, habla algo de indicarme donde hay un restaurante japonés por esta zona. Vamos a poner un sería tan amable. Dejadir aquí bien grande para caber todo. Entonces, sería tan amable de indicarme donde hay un restaurante japonés por esta zona. Y la recepcionista va a responder algo, ¿no? No hay ningún restaurante japonés en los alrededores. Entonces, lo siento. Lo siento, no hay ningún restaurante japonés en los alrededores. Número cuatro, estás en un albergue juvenil y quieres que te despierte a las ocho de la mañana. El cliente habla algo, ¿despertarme a las ocho de la mañana? Podrías, ¿no? Entonces, podrías. ¿Podrías despertarme a las ocho de la mañana? Y la recepción, ¿en qué habitación estás? Entonces, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿En qué habitación estás? Muy bien. Bien, cualquier duda, después habla con la profe en la clase siguiente, ¿vale? Ahora nosotros vamos volver a la página 109 de nuestro libro, cuando estábamos allí hablando de los ditongos. Y mira, tengo que hacer una corrección sobre la cuestión de apertura de la boca para identificar las vocales abiertas y las vocales cerradas. Mira solo con este cuadrito acá. Las vocales abiertas abrimos bien la boca para pronunciarlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vocales que abrimos la boca para pronunciar? Ahora, para pronunciar la letra I y la letra O, mira, I, U, es bien cerradita. Entonces, de ahí nosotros conseguimos identificar cuáles son las abiertas, cuáles son las cerradas. A, E y O son vocales abiertas. Letras I y U son cerradas. Entonces, aquí conseguimos hacer la separación de idea de ditongo y de hiato. Mira solo. Cuando tenemos dos vocales cerradas en la misma sílaba, nosotros tenemos un ditongo, o sea, las dos vocales en una misma sílaba. Hay ejemplo, ciudad. Tengo la I y la U que son dos cerradas en una misma sílaba. No se separan. Ahora, si tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, ahí tenemos una misma sílaba. Entonces, dos vocales en una misma sílaba, si son abiertas y cerradas. Ejemplo, aire. Aire, tengo la A abierta, la I cerrada. Ditongo también. Y otra posibilidad, cuando yo tengo una vocal cerrada más una vocal abierta. Entonces, ejemplo acá, yo tengo abuelo. Mira, en abuelo yo tengo una cerrada, que es la letra U. Yo tengo una abierta, que es la letra I. Entonces, abuelo, yo tengo dos vocales en una misma sílaba. O sea, es un ditongo. ¿Y cuándo vamos a tener un hiato? Vamos a tener hiato si son dos abiertas en la misma sílaba. O si son dos abiertas juntas, no en la misma sílaba. Entonces, si están juntas, dos abiertas, ahí habrá un ditongo. O sea, una separación de sílaba. Por eso que he corregido ahora. Mira, entonces, yo puedo tener letra A, puedo tener una letra E, una letra O, una junta otra. No combinan. Ahí se separan. Ejemplo, toalla. Toalla, yo tengo una O abierta y una A abierta. No pueden quedar en la misma sílaba si separan. Ahora, otra posibilidad. Si yo tengo una abierta más una cerrada, pero esa cerrada ahora es tónica. Por eso que tiene aquí un bigote en la boca, ¿sí? Entonces, si tengo una abierta más una cerrada tónica, Ah, y nosotros separamos. Ejemplo aquí, ba-ul. Mira, ba separa de ul. Dos sílabas diferentes. Y la última posibilidad de un hiato es si tengo una cerrada tónica más una abierta. En este caso se separan también. En el caso de río. Este río, como hablé clase pasa de río que pasa agua. Si es un río que pasa agua, nosotros separamos, ¿vale? Entonces quedará ri en una sílaba y o en otra sílaba. Con eso, aquí en nuestro libro. Podemos tomar aquí los ejemplos, ¿no? Entonces, mira. Vacaciones. Vacaciones. Yo tengo aquí una cerrada y una abierta. De tongo. Familia. Yo tengo una cerrada con una abierta. De tongo. Continuais. Mira, continuais. Tenemos una cerrada, una abierta y una cerrada. Pon atención. Cuando tenemos cerrada más abierta más cerrada, son tres vocales en una misma sílaba. Tres vocales en una misma sílaba, siendo una cerrada, una abierta y una cerrada. Aquí tenemos un tritongo, ¿vale? Entonces, acá es un tritongo. Viaje. Viaje. Tengo una cerrada con una abierta. Tongo. Buey. Mira, buey. Yo tengo una cerrada, una abierta. Y acaba que esta ye, ella hace una función de una i aquí. Y una i tiene posición cerrada. Entonces, cerrada, abierta, cerrada. Tritongo. ¿Vale? Ahora, no se considera de tongo la unión de dos vocales abiertas. Porque ya sabemos. Abierta con abierta. Yato. Entonces, mira. Aéreo. Aéreo. Yo tengo acá una abierta, más una abierta. La misma cosa en reo. ¿No es? Abierta, más abierta. Tenemos acá dos hiatos. Un hiato en ae. Y otro hiato en reo. Aéreo. Ahora, en leo. Leo, yo tengo una vocal abierta con otra abierta. Y por eso se separan también. Ahora, cuando el acento recae en la vocal cerrada, se rompe el titongo y se produce un hiato. Es la situación que les mostré en la foto, ¿no? Aquí, cuando tenemos una vocal abierta con una cerrada tónica o una cerrada tónica con una abierta, es algo de hiato. Y es lo que va a ocurrir aquí en estos ejemplos. Mira. María. María, yo tengo una cerrada tónica con una abierta. País, yo tengo una abierta con una cerrada tónica. Río, yo tengo una cerrada tónica con una abierta. Raúl, yo tengo una abierta con una cerrada tónica. Y todos estos casos son hiatos. Les pido siempre cuidado con este río. ¿Sí? Este río es, por ejemplo, el río Nilo. Río San Francisco. Estos ríos son que pasa agua. Entonces, en este caso, tenemos la cerrada acentuada, un hiato. Ahora, cuando es el río de reír, ahí tenemos acá un ditongo. No se acentúa. Es lo que tenemos acá. Estas diferencias. Vamos a escuchar. Y son siempre cosas diferentes según si tenga un acento o no. Mira solo. Uno. Escucha y repite. Diez. Diez. Secretaria. Secretaría. Sería. Sería. Hacia. Hacía. Río. Río. Guío. Guió. Sabía. Sabía. Estudio. Estudió. Cantara. Cantaría. Pues bien. Mira. Diez. Sentirles numeral. Diez. Aquí yo tengo un apelido de una persona. Aquí yo tengo secretaria. Es una profesión. Secretaría. Podemos decir así que es un local donde se trabaja. ¿Sí? Donde la secretaria trabaja en una secretaría. Sería. Es el verbo ser. ¿Sí? Ahora seria. Es la persona que tiene la cara más cerrada. ¿Vale? Hacia. Es diferente de hacía. Hacia es una preposición. Hacia es un verbo. Río es el rionilo. Ahora río es el caso del verbo reír. Cuidado. Río es un monosílabo. Y por ser un monosílabo, no se acentúa. ¿Sí? Guío. Es diferente de guío. Sabía. Es diferente de sabía. Estudio es diferente de estudió. Son dos tiempos verbales diferentes. Cantara es diferente de cantaría. Entonces, a causa de estas reglas, nosotros tenemos maneras diferentes de hablar. Y de ahí vamos a producir ditongos. Vamos a producir hiatos. Atención con eso. Y ahora nosotros partimos para la unidad 10. Bien, en esta unidad, nosotros vamos a empezar haciendo este ejercicio número 1. Déjame ver si yo consigo solo arreglar aquí de un tamaño, aquí, un tamaño mejor. Nosotros vamos a escuchar una historia. Y tenemos que enumerar los párrafos de 1 al 8. Entonces, necesito que estéis con sus libros. Y a partir de ahora, todo el ejercicio que vamos haciendo mientras esté pasando esta clase, les pido que van apuntando sus libros. Al final les hablo por qué. Pero hagan junto con la profe los ejercicios. ¿Cierto? Entonces, número 1, vamos a escuchar y vamos a enumerar. Los señores Blanco iban entusiasmados a pasar sus vacaciones en un hotel de tres estrellas en la playa. Pero cuando regresaron, lo primero que hicieron fue ir a su agencia de viajes para quejarse. Sus vacaciones habían sido una pesadilla. Dijeron que su estancia había resultado desastrosa porque el hotel estaba muy sucio, con cucarachas en los dormitorios y en el restaurante. También se quejaron del mal servicio. Dijeron que la bañera estaba en muy malas condiciones y que había un olor horrible en el baño. Aseguraron que se parecía más a una cárcel que a un hotel. Y pidieron 6.000 euros de compensación. Sin embargo, los responsables del hotel negaron todas las críticas y en la agencia de viajes les dijeron que fueran a juicio si lo deseaban. En el juicio, los responsables del hotel llevaron a varios testigos que dijeron que habían disfrutado mucho durante su estancia en el hotel y pidieron al juez que viera un vídeo para demostrar lo agradable que era. Después de escuchar a las dos partes del conflicto, el juez dijo que parecía que estaban hablando de dos hoteles diferentes. Al final, el juez decidió que era imposible decir quién estaba diciendo la verdad. Así que solo se podía hacer una cosa, ir a ver el hotel por sí mismo. Vamos a la resolución. Entonces, la historia empieza acá. Entonces, los señores blancos iban entusiasmados a pasar sus vacaciones en un hotel de tres estrellas en la playa. Pero cuando regresaron, lo primero que hicieron fue a su agencia de viajes para quejarse. Entonces, B2. El siguiente, el 3, acá. Sus vacaciones habían sido una pesadilla. Dijeron que su estancia había resultado desastrosa porque el hotel estaba muy sucio, con cucarachas en los dormitorios y en el restaurante. Ahora, enseguida vamos al E. Es 4. También se quejaron del mal servicio. Dijeron que la bañera estaba en muy malas condiciones, que había un olor horrible en el baño. Aseguraron que se parecía más a una cárcel que a un hotel y pidieron 6,000 euros de compensación. El que se sigue es este. Es 5. Sin embargo, los responsables del hotel negaron todas las críticas y en la agencia de viajes le dijeron que fueran a juicio si los deseaban. Siguiendo ahora, número 6. En el juicio, los responsables del hotel llevaron varios testigos que dijeron que habían disfrutado mucho durante su estancia en el hotel y pidieron al juez que viera un video para demostrar lo agradable que era. En continuación, el número 7 es este. Después de escuchar a las dos partes del conflicto, el juez dijo que parecía que estaban hablando de hoteles diferentes. Y para cerrar el número 8, este, letra F, al final el juez decidió que era imposible decir quien estaba diciendo la verdad. Así que solo se podía hacer una cosa, ir a ver el hotel por sí mismo. ¿Será que tuvo una buena estallía? Muy bien. Mira, nosotros vamos a leer la historia otra vez y completar las frases con la forma correcta del verbo. Pausen el video, lee la historia otra vez y después regresa el video para ver las respuestas. ¿Cierto? A ver, creo que encontraron las respuestas. La número 1 ya está aquí en el libro. Fuera su agencia de viajes, nada más regresar. Ahora, del número 2, los testigos aseguraron que habían disfrutado, que habían disfrutado mucho en el hotel. Ahora, las instalaciones de la habitación estaban estar en muy malas condiciones. ¿Consiguieron encontrar esta? Estaban. Estaban en muy malas condiciones. Ahora, número 4, Los testigos querían que el juez ver un video del hotel viera. Entonces, los testigos querían que el juez viera un video del hotel. Ahora, Los señores blancos quejarse del mal servicio del hotel. A ver, ¿qué encontraron? Se quejaron. Los señores blancos se quejaron del mal servicio del hotel. Y por último, Les aconsejaron que ir a juicio. Fuera. Les aconsejaron que fueran al juicio. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a escuchar una chica llamada Paloma contando sus experiencias en su viaje a Nueva York. Y quiero que ordenen los dibujos según la historia. Entonces, con mucha atención, déjame ver si yo consigo poner en una pantalla sola. Solo un ratito. Aquí. Con mucha atención, intento ordenar estas fotos. 3. Escucha a Paloma contando sus experiencias en su viaje a Nueva York y ordena los dibujos según la historia. Nunca olvidaré cómo empezó mi viaje a Nueva York. Llegué al aeropuerto de Barajas y facturé mi equipaje. Estaba haciendo mis últimas compras mientras esperaba para embarcar, cuando, de repente, me di cuenta de que había perdido mi tarjeta de embarque. Todo el mundo estaba entrando en el avión y yo no podía embarcar. Creía que me quedaba en tierra. De repente, por el altavoz oí mi nombre solicitando que me presentara en el mostrador de Iberia. Una niña lo había encontrado junto a la puerta de servicio. Por fin, ya en el avión, comenzó mi viaje de ocho horas atravesando el océano. Al llegar al aeropuerto Kennedy, en Nueva York, todos los pasajeros fuimos a recoger nuestro equipaje. Poco a poco, mis compañeros de viaje iban desapareciendo con sus maletas hasta que me encontré yo sola con una única maleta que no era la mía, girando sobre la cinta de equipajes. Ya no sabía qué hacer. Me dirigía hacia el puesto de policía y, al verme tan nerviosa, me pidieron que me sentara y me tranquilizara. De repente, vi llegar a un señor corriendo con mi maleta en la mano, tratando de aclarar el malentendido. Me explicó que se había llevado mi maleta por error, ya que se parecía bastante a la suya, que seguía girando en la cinta de equipajes. No pude evitar darle un abrazo de alegría al ver que podía continuar mi viaje tranquilamente. El resto del viaje fue fantástico. Disfruté de unos días maravillosos en Nueva York. Mira, vamos a poner yo de esta historia. El primer dibujo que representa es este aquí, el número uno. Después, el número dos. Enseguida, el número tres. Número cuatro será este aquí de la maleta. Número cinco, esta en que el hombre la entrega. Y número seis, el abrazo que Paloma le dio. Entonces, quedó el orden tres. Tres, seis, dos, uno, cuatro, cinco. ¿Cierto? Ahora vamos a escuchar otra vez la historia de Paloma para hacer el ejercicio número cuatro de esta página siguiente. Vamos a escuchar de nuevo y completar estas frases. Tres, escucha a Paloma contando sus experiencias en su viaje a Nueva York y ordena los dibujos según la historia. Nunca olvidaré cómo empezó mi viaje a Nueva York. Llegué al aeropuerto de Barajas y facturé mi equipaje. Estaba haciendo mis últimas compras mientras esperaba para embarcar cuando, de repente, me di cuenta de que había perdido mi tarjeta de embarque. Todo el mundo estaba entrando en el avión y yo no podía embarcar. Creía que me quedaba en tierra. De repente, por el altavoz oí mi nombre solicitando que me presentaran el mostrador de Iberia. Una niña lo había encontrado junto a la puerta de servicio. Por fin, ya en el avión, comenzó mi viaje de ocho horas atravesando el océano. Al llegar al aeropuerto Kennedy, en Nueva York, todos los pasajeros fuimos a recoger nuestro equipaje. Poco a poco, mis compañeros de viaje iban desapareciendo con sus maletas hasta que me encontré yo sola con una única maleta que no era la mía girando sobre la cinta de equipajes. Ya no sabía qué hacer. Me dirigía hacia el puesto de policía y al verme tan nerviosa me pidieron que me sentara y me tranquilizara. De repente, vi llegar a un señor corriendo con mi maleta en la mano tratando de aclarar el malentendido. Me explicó que se había llevado mi maleta por error ya que se parecía bastante a la suya que seguía girando en la cinta de equipajes. No pude evitar darle un abrazo de alegría al ver que podía continuar mi viaje tranquilamente. El resto del viaje fue fantástico. Disfruté de unos días maravillosos en Nueva York. Mira, entonces, quedó sin las frases. Me di cuenta de que había perdido mi tarjeta de embarque. Oí mi nombre pidiendo que me presentara en el demostrado de Iberia. Me dijeron que una niña la había encontrado junto a la puerta del servicio. El policía me pidió que me sentara y me tranquilizara. Y el señor me dijo que se había llevado mi maleta por error. Pues bien, una anécdota, ¿no? Una anécdota sería un episodio, por ejemplo, algo que se pasó. Ahora, nosotros vamos al número 8. El número 8, yo tengo aquí el tiempo en Galicia. Entonces, es cuestión aquí de meteorología. Yo tengo la predicción del tiempo. Ahí mira, soleado, nublado, nubes y claros, porque hay sol y hay nubes, nubes y claros. Lluvia, nieve, tormenta, viento. Voy a mostrar otra imagen que aquí hay algunos otros símbolos para esta cuestión de tiempo. Mira, cuando tenemos sol podemos hablar es de día, hace sol, está soleado, una luna con estrellas, es de noche. Ahora, así como el otro que vimos, nubes y claros, podemos hablar que está un poco nublado, pero no mucho, ¿sí? Ahora, cuando tenemos solamente nubes, está muy nublado. Ahora, cuando no hay nubes, está despejado, está limpio. Ahora, este símbolo para lluvia, llueve. Este otro para chispea o una lluvia, cuando hay poquita lluvia, aquellas gotitas que no hacen tanto, ¿vale? Ahora, nubes con truenos, ¿no? Entonces, hablamos que hay tormenta, entonces, hay tormenta cuando truena. Nieva, cuando hay nieve. Hay niebla. Ya percibieron que a veces cuando estamos viajando y está siendo un tiempo un poco más frío y cuando es, entonces, así bien temprano, ahí parece que las nubes están en el suelo, entonces, está todo blanco. Cuando ocurre eso, hablamos que hay niebla. ¿Qué más? Graniza, entonces, cuando hay como si fuera hielo, graniza, es el símbolo meteorológico para viento, entonces, hace viento. Ahora, cuando hay sol, pero no mucho, no como fue esta semana que se pasó, podemos hablar que hace buen tiempo, hace tiempo bueno. o podemos hablar con lo que está ocurriendo en los últimos días, hace calor, o cuando desearíamos alguien mes de junio, hace frío, y aquí yo tengo los términos, la lluvia, nieve, relámpago, las nubes, el sol, la luna, el amanecer, el atardecer, el arco iris, hablamos, la marcación del tiempo en grados, y cuando hay lluvia utilizamos el paraguas. Volvemos a nuestro libro, entonces, mira, aquí, observando el tiempo, tenemos parte del territorio que está soleado, otra parte, hay nubes y claros, hay locales en que se está nublado, hay parte en que hay lluvia, acá también hay lluvia, y acá hay nieve. Ahora, nosotros vamos a completar el texto, vamos a escuchar el texto, y mientras vamos escuchando, vamos completando con los términos nubes, lloviendo, frío, sol, niebla, paraguas, nublo, viento. Yo voy a abrir aquí la mía para ayudar un poquito, y ahí en el libro de vosotros vais completando de acuerdo con lo que escucháis, ¿cierto? Manos a la obra. Nueve. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. Después escucha y comprueba. Mi primera experiencia de lo que es un verano lluvioso la tuve el pasado mes de julio, cuando decidí ir de fin de semana con mi novio a Galicia. Nosotros vivimos en Sevilla, donde casi no llueve y el sol brilla todo el año. Nada más bajar del coche tuvimos que sacar el paraguas, porque empezó a llover. El resto de la gente caminaba por la calle tranquilamente, mientras nosotros buscábamos refugio en el hotel. Al día siguiente, cuando íbamos a salir hacia nuestra primera excursión, tuvimos que cambiar de planes, porque estaba lloviendo a cántaros. A mediodía, se retiraron las nubes y apareció el sol. Muy contentos, nos preparamos para bajar a la playa. A la media hora de estar sentados al sol, el agua estaba bastante fría y era imposible bañarse, el cielo se nubló. Empezó a lloviznar y tuvimos que volvernos al hotel. Al día siguiente, nos dirigimos al cabo de Finisterre para ver sus bonitas vistas. Nos tuvimos que llevar la chaqueta porque hacía bastante frío y allí soplaba un viento muy fuerte. Pero lo peor fue que al llegar al mirador no se veía absolutamente nada, porque había una niebla muy espesa. Eso sí, comimos el plato de pulpo más rico que habíamos probado en nuestra vida. Vale, entonces vamos a conferir. Mi primera experiencia de lo que es un verano lluvioso la tuve el pasado mes de julio cuando decidí el fin de semana con mi novio Adelicia. Nosotros vivimos en Sevilla donde casi no llueve y el sol brilla todo el año. Nada más de bajar el coche tuvimos que sacar el paraguas porque empezó a llover. El resto de la gente caminaba por la calle tranquilamente mientras nosotros buscábamos refugio en el hotel. El día siguiente cuando íbamos a salir hacia nuestra primera excursión tuvimos que cambiar de planes porque estaba lloviendo a cántaros. Entonces, lloviendo a cántaros sería llover mucho llover sin parar. Eso sería llover a cántaros. ¿Sí? A mediodía se retiraron las nubes y apareció el sol. Muy contentos nos preparamos para bajar a la playa. A la media hora de estar sentado al sol y el agua estaba bastante fría y era imposible bañarse. El cielo se nubló y empezó a lloviznar y tuvimos que volvernos al hotel. El día siguiente nos dirigimos al cabo de Finisterre para ver sus bonitas vistas. Nos tuvimos que llevar la chaqueta porque hacía bastante frío y él soplaba un viento muy fuerte. Pero lo peor fue que al llegar al mirador no se veía absolutamente nada porque había una niebla muy espesa. Eso sí, comimos el plato de pupo más rico que habíamos probado en nuestra vida. Pupo, aquel animal de mar, una especie de molusco que tiene pentáculos. Esto sería un pupo. Muy bien, pasamos a la próxima página. Mira, ahora vamos a hablar sobre expresiones de probabilidad. Hablamos un poquito de eso durante nuestras últimas clases y ahora vamos ponerla en nuestra comunicación. Mira, aquí yo tengo un texto. Yo les pido para que van escuchando el diálogo y van intentando hacer la lectura oral junto. al mismo tiempo que hay la audición, van repitiendo el texto para mejorar la oralidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo. 1. Sara quiere conocer las Islas Canarias y pide información en una agencia de viajes. Escucha el diálogo. Hola, buenos días. Quería visitar las Islas Canarias. ¿Sería tan amable de informarme? Sí, cómo no. ¿Cuándo le gustaría viajar? Probablemente vaya en el mes de julio, que hace buen tiempo. Bueno, ya sabe usted que en las Islas Canarias hace buen tiempo en todas las estaciones del año. ¿Qué islas le gustaría conocer? Quiero ir a Lanzarote y me gustaría conocer Fuerteventura, pero quizás sea un poco caro, ¿no? Todo depende del tipo de alojamiento que elija. ¿Sería posible un hotel de tres estrellas cerca de la playa? Sí, tenemos varios hoteles de esas características. ¿Cuántos días quiere estar allí? Quisiera estar diez días. ¿Cuánto me costaría? Si se aloja siete días en Lanzarote y tres días en Fuerteventura, el precio aproximado sería de 1.200 euros. ¿Este precio incluye la comida? No, solo el viaje, alojamiento y desayuno. Seguramente iré, pero tengo que pensármelo. Volveré la semana que viene. Muchas gracias por la información. Bien, es un texto bien tranquilo, vocabulario también, no hay cosas nuevas, pero si encuentro alguna palabra que no conozcan, pueden preguntarme en el grupo o en Google Classroom o mientras estemos teniendo la próxima clase. ¿Sí? Entonces acá están pidiendo informaciones, están hablando de probabilidades y todo más, ¿no es? Para hablar de estas cosas podemos utilizar las expresiones que están acá abajo. probablemente vaya en quizás sea un poco caro. ¿Sería posible? Seguramente iré, pero sí, ¿cómo no? Todo depende. Entonces utilizamos estas expresiones cuando queremos hacer planes, pero no es nada seguro. Son cosas probables, puede ocurrir sí, puede ocurrir no, pero es cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, aún hablando de estas cosas, nosotros vamos a este número dos. Del número dos, hay un diálogo que están faltando algunas palabras. Ayuden a la profe a rellenar utilizando haga, paraguas, semana, seguramente, y vayamos. Mira, ¿sabes qué tal tiempo va a ser la que viene la semana? Entonces, ¿sabes qué tal tiempo que va a ser la semana que viene? No estoy seguro, pero probablemente calor, estamos en agosto, probablemente, haga calor. Ahora, ya lo digo porque quizás, seguramente, quizás seguramente, oh, perdón, quizás vayamos, mi plebedones, quizás vayamos a Galicia y allí sabes, ahora sí, ¿vale? Y ya sabes seguramente, seguramente tengamos que llevar el paraguas. y ahora enseguida el número cinco. Vamos a escuchar una conversación entre Enrique y Elena y quiero que responda estas cinco preguntas. ¿Con quién quiere viajar Enrique este fin de semana? ¿A qué zona de España quieren ir? ¿Qué les puede hacer a cambiar la idea para que le pide Enrique a Elena que le recomiende una página de Internet y ¿por qué quiere Elena ir a Salamanca? Yo voy a poner la audición una vez, pero si sea necesario solamente volver al vídeo en la parte de la audición cuántas veces quieran. ¿Sí? Entonces, escuchen y después responden y después responden. Cinco. Escucha la conversación entre Enrique y Elena y contesta a las preguntas. ¿Sabes qué tal tiempo va a hacer este fin de semana? Pues no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy con mis amigos a Santander. Seguramente esté nublado. Ya sabes que en el norte suele llover en esta época del año. Tenemos que consultarlo y si vemos que va a llover quizás cambiemos de planes y nos vayamos al sur. ¿Podrías recomendarme alguna página web para enterarme de qué tal tiempo va a hacer? Claro que sí. Ahora mismo te apunto un par de ellas que son fiables. ¿Y tú qué vas a hacer? Probablemente me vaya con mi novio a Salamanca. Nunca he estado allí y tiene muchas ganas de ir. Pero no estoy segura porque si va a hacer mucho frío me quedaré en casa. Ya veremos. Si necesiten más veces solo volver. Mira, ¿con quién quiere viajar Enrique este fin de semana? Enrique quiere viajar con sus amigos. ¿A qué zona de España quiere ir? A Santander. Profes, el nombre del banco. Entonces, es un banco español, ¿no? Que tenemos acá en Brasil. Santander es el nombre del local. Ahora, ¿qué les puede hacer cambiar de idea? El tiempo. ¿Y para qué le pide Enrique a Elena que le recomienda una página de internet para consultar el tiempo? ¿Y por qué quiere Elena ir a Salamanca? Para que su novio conozca el local, ¿no? Conozca a Salamanca. Y aún hablando de viajes, ¿ya pensaron en viajar a Guatemala? Entonces, ¿quiere viajar a Guatemala? Mira, antes de leer el texto, mira cómo es bonita Guatemala por estas fotos aquí de del buscador, ¿no? Entonces, aquí me recordé mucho de Giovanna que le gusta la parte arqueológica, parte de la historia, ¿no? Guatemala es riquísima de historia. Hay rasgos de varios diferentes tiempos. Entonces, hay rasgos coloniales, históricos, allí de los pueblos maya. Ellos fueron habitados por los maya antiguamente y aún hay estas edificaciones de este pueblo más antiguo. Entonces, mira qué bonito. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Entonces, ahora sí, vamos a conocer un poquito sobre Guatemala. Antes de iniciar tu viaje, es imprescindible que sepas. Mira, como de esta vez no tengo mis voluntarios para leer, vamos a hacer así. Yo voy haciendo la lectura y en casa cada uno va repitiendo, va acompañando la lectura en voz alta con la profe. ¿Combinado? A ver, Clima. La temperatura media anual es de 20 grados Celsius. En la costa puede llegar hasta los 37 grados, mientras que en las zonas montañosas más altas pueden llegar a temperaturas bajo cero. Por lo general, las noches son bastante frescas en cualquier época del año. Indumentaria. La indumentaria aconsejable es ropa ligera de tejidos naturales durante todo el año. Un jersey o alguna prenda de abrigo te serán útiles para las noches y para cuando entres en locales con aire acondicionado. Gastronomía. Los restaurantes de la capital de Guatemala ofrecen una amplia variedad de platos de cocinas tan diversas como la China, francesa, italiana o estadounidense a precios muy asequibles. La comida nativa ofrece especialidades a base de mariscos, carne de pollo, de ternera o de cerdo acompañados de arroz, frijoles, fritos, tortillas de maíz, café y frutas tropicales. Guatemala, ciudad. La capital del país no solo muestra la arquitectura colonial, sino que también es moderna y comospolita y en ella se mezclan las tradiciones y la moderna vida de sus habitantes. Sus museos ofrecen una amplia muestra de la historia y de la cultura nacional. Los mayas. El viajero que llegue a este país notará en descubrir que los mayas tuvieron el centro de su imperio es lo que es la actual Guatemala. Pero del esplendor del imperio maya no solo quedaron sus ruinas, más de la mitad de la población actual guatemalteca se puede considerar descendiente de esta antigua civilización. Entonces aquí hay el mapa de Guatemala y ella se queda cerca de México, El Salvador, Honduras, se queda en América Central y dentro del texto aparecieron algunas palabras voy a solucionar las que yo piense que puede ser algún problema y después las que tengan dudas pueden después de una mirada en los diccionarios o en aquel diccionario de aplicación que la profe les pasó o guarden ahí y después pregunten en la próxima clase. ¿Cierto? Entonces una es la indumentaria. Indumentaria es la misma cosa que un traje. ¿Sí? Un traje, una vestimenta. Asequibles. Asequibles son que se puede alcanzar. ¿Sí? Entonces cuestión de precio. Precios que conseguimos pagar. Pesos asequibles. Ternera. Ternera es la vaca que aún no es una vaca. Es adolescente. Vamos decir así. Entonces una vaca que aún no es adulta es una ternera. Creo que son estas que yo pensé que podría dar algún problema pero si después aparece alguna otra palabra que no comprendan solo preguntarme o ver en el diccionario. Ahora verdadero o falso. En Guatemala las noches son muy calorosas. Falso son frescas hace buen tiempo. Ahora en la montaña hiela es verdadero hay hielo. Si vas a Guatemala no necesitas llevar ropa de abrigo es falso gente. En el texto habla que es necesario llevar un jersey o una prenda de abrigo para las noches o si estás en un local de aire acondicionado. En la capital podemos comer en un restaurante chino. Sí chino puede ser estadounidense puede ser francés hay comida de varios países allá. La comida guatemalteca se suele servir con arroz frijoles y el maíz verdadero. En la capital podemos encontrar edificios que recuerdan su época como colonia española verdadero había hasta mostrado antes en las fotos. En Guatemala ciudad es difícil encontrar edificios modernos. Falso es fácil encontrar. La huella de los mayas no es tan visible en este país. Primero huella sería la misma cosa que los rastros los indicios. Entonces la huella de los mapas no es muy visible en este país es falso es muy visible hay muchas construcciones y hasta la decidencia del pueblo está bien bien constante. Queda una gran cantidad de ruinas de la época del imperio maya verdadero y la mayoría de los habitantes de Guatemala tiene ascendencia europea falso la mayoría tiene ascendencia maya. ¿Les gustaron Guatemala? Espero que un día todos puedan ir allí creo que es un local riquísimo va a conocer. Y vamos a cerrar nuestra unidad cerrando nuestra unidad del primer trimestre aquí hay algo sobre tarjeta postal tarjeta postal no es algo que utilizamos tanto hoy es algo que las personas enviaban desde un local para las personas de la familia o los amigos que se quedaron en el país hoy hacemos eso bien más fácilmente utilizando la tecnología ¿no? pero así como no es algo que estamos utilizando tanto yo no voy a profundizar en esta parte aquí del correo postal pero quiero mostrarles esta parte aquí de abreviaturas mira parte de abreviaturas es importante conocer para calle la abreviatura será esta plaza es esta abreviatura paseo esta abreviatura avenida es esta izquierda izquierda derecha dicha entonces van memorizando estas estas abreviaturas que son bien importantes y también la parte importante que es de comunicación entonces el restante no necesitan profundizarse hoy porque no es algo que vamos a utilizar para nosotros es más importante la comunicación ¿no es? entonces mira podemos sacar aprovecho de aquí para hablar del tiempo utilizamos hace mucho frío hace calor hace viento hace sol llueve sin parar llueve a cántaros como hablé ahora poco llueve a cántaros cuando llueve muchísimo llueve en abundancia está nublado está nevando para hablar del pasaje entonces esto es precioso es impresionante es muy bonito para hablar de la gente la gente la gente es amable es antipática es acogedora y para saludar saludos recuerdos un abrazo besos hasta pronto gente la manera de conseguir la asistencia de la clase de hoy es todos estos ejercicios que hicimos de la página 110 111 112 113 entonces todo eso que respondimos en nuestra clase saquen la foto de todo que fue hecho y envíen en la plataforma enviando la foto de estos ejercicios todos completos los que hicimos junto acá es solo poner la foto en la plataforma y así tendrá la presencia la asistencia del día de hoy entonces no se olviden las fotos de las páginas hechas y completas garantizan nuestra asistencia de nuestra clase y otra cosa tarea de casa para miércoles entonces próxima clase miércoles nosotros vamos a hacer la corrección de la tarea de casa voy a mostrarles será de aquí la página 115 y 116 entonces autoevaluación de las unidades 9 y 10 páginas 115 y 116 esta es la tarea de casa que vamos a corregir juntos próxima clase ahora para la presencia es solo enviar la foto de las actividades completadas ahora poco y otra otra cosa a hablar no olviden que hoy en la plataforma se entrega nuestra primera versión de nuestro trabajo escrito vale entonces solo entrar en nuestro grupo de clase ir en la aba de trabajo de clase actividades ahí vamos hasta el tópico 4 ahí tiene acá primera parte del proyecto final 4a aquí tiene toda la orientación de cómo debe ser hecho el trabajo con introducción desarrollo conclusión número de líneas mínimo 30 espacio entre líneas 1 y medio tipo de letra tamaño 12 arial con referencias bibliográficas y no se puede hacer plagio entonces es solamente venir y postear tu trabajo que aquí vale punto este aquí va a valer ya punto en nuestra media del primer bimestre no dejen para la última hora vale se entrega día 13 hasta las 23 y 59 muchas gracias por la atención un buen descanso y nos vemos ahora en la próxima clase un fuerte abrazo hasta miércoles gracias Gracias.